Anios, soy yo chingus, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume ¿Cómo quedaron con Ice Cream? Seguramente cuando salga este video Ice Cream ya salió, seguramente a mi ya se me voló la peluca, quedé muerta, caí sin vida Si ustedes quieren ir a ver qué opino y posiblemente mi reacción de Ice Cream, váyanse a mi nuevo canal que hice sobre Blackpink Aquí en la caja de descripción, les voy a dejar el link porque por ahí voy a estar subiendo el bonito video Ahora sí comadres, ¿cómo están viejas tóxicas? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Agárrense la peluca porque el día de hoy vamos a hablar harto y tendido acerca de varias cosas que han estado sucediendo dentro del mundo del entretenimiento coreano Porque esta semana surgió una noticia de un nuevo grupo femenino que va a debutar con dos integrantes asiáticas y dos integrantes europeas Hermanas, aquí nada de que vengan a decir ¡Ay, no es K-pop! ¡No son coreanas! No vale, aquí no Aquí no, mi siela Aquí te topaste con el muro de Berlín, como dice mi comadre Niurka También vamos a estar hablando acerca del pedo que se armó, hermanas, en Twitter Porque resulta que los fans de Adele se agarraron a putazos con los fans de BTS Los fans de Adele dijeron ¡No, mi siela! Aquí no nos van a venir a hacer la gatada y también se empezaron a defender Vamos a hablar cómo es que surgió todo esto Porque, hermanas, todo empezó por un chingado récord que quiere romper ARMY y que le pertenece a Adele Pero vamos a explicar todo eso a detalle en este bonito video Hermana, se me estaba cayendo el evento Yo solita me lo andaba tirando porque la memoria llena La memoria de allá llena pero la de acá vacía Comadres, también vamos a estar hablando acerca del plagio a una de las canciones de Suga También vamos a hablar acerca del pedo que se armó en Twitter con Jin, integrante de BTS Y cómo es que un grupo de fans mandó un camión de protesta a la agencia Todo porque le quitaron líneas en los nuevos remixes que están saliendo de Dynamax Si ustedes se quieren enterar de todo este pedo, quédense conmigo en este video No sin antes suscribirse al bonito canal, activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Hermanas, pues vamos a comenzar porque esta semana una agencia de entretenimiento Llamada Union Wave Entertainment dio a conocer que están listos para hacer debutar a su primer grupo femenino Que van con todo, comadres Ya están muy avanzados en los preparativos Y todo esto sorprendió porque esta agencia de entretenimiento reveló Que van a hacer debutar a un grupo femenino con dos integrantes asiáticas Y dos integrantes europeas, allá de las altas Europas Las dos integrantes coreanas son Sally y Gyeon Min Y las dos integrantes europeas son Naya y Miriam Una es de España y la otra es de Italia Ya saben que este tipo de temas de grupos debutados con integrantes occidentales Ha estado causando revuelo en los últimos meses dentro del mundo de los Kpopers Porque pues mis comadres Kpopers tóxicas No les parece la idea que haya integrantes occidentales dentro de los grupos de Kpop Pero pues esto comadres a la industria le vale 3 hectáreas de lo que ustedes ya se imaginan Porque resulta que esta agencia no es la única que está preparando grupos de Kpop Con integrantes occidentales o con integrantes de Latinoamérica O con integrantes de Europa Porque en los últimos meses hemos estado viendo que varias agencias Con sedes en el extranjero que es el caso de esta agencia Se han estado esforzando por globalizar el Kpop Y para que el Kpop empiece a integrar dentro de sus agrupaciones integrantes Que no necesariamente sean de Asia Como normalmente lo vemos en los grupos de las grandes agencias Pues resulta que la agencia que se encargará de debutar a este grupo Les digo que se llama Union Web Entertainment Y es una agencia internacional de Kpop Que busca fortalecer la relación entre Europa y Asia A través del contenido del entretenimiento Es decir de la música del gran Kpop Pues esta agencia reveló esta semana que está preparando su grupo Todavía no revelan más detalles Únicamente revelaron que va a estar integrado Por cuatro chicas Dos de ellas asiáticas y dos europeas Pero revelaron que el día primero de septiembre Van a dar a conocer el nombre de este grupo Y van a dar más detalles acerca del debut de estas chicas Cada quien es libre y trabaja por cumplir sus sueños Que tú no lo estés haciendo Hermana pues mira ese es pedo tuyo Pero no porque tú sientas envidia O porque no te guste algo Vas a ir y tirar mierda En contra de alguien que está trabajando por sus sueños Y que además ni siquiera hemos visto el concepto Las canciones O que es lo que nos van a ofrecer Pero por el momento lo que ha estado haciendo esta agencia Es notificar y anunciar a sus seguidores Y a los fans que han seguido a estas chicas Que están próximas a debutar Ah porque esa es otra comadres No son ningunas desconocidas Estas chicas pasan a formar parte de esta agrupación Luego de un extenso entrenamiento Por lo que estuve leyendo Este grupo inicialmente estaba formado por cinco chicas Habían anunciado a varias integrantes Desde el año 2019 Pero conforme ha ido avanzando el tiempo Y conforme se han ido intensificando los entrenamientos Dos de las integrantes abandonaron el proyecto Y luego integraron a una chica más Pues miren yo por ahí tengo conocimiento De que hay varias agrupaciones en Latinoamérica Que se están preparando justamente para debutar Con influencias del K-Pop Imagínense que alguna de ustedes que esté viendo este video Al rato en Idol de SM Entertainment Nada más no me vayan a hacer la gatada Y me dejen de hablar o de ver Si alguna de ustedes hermana Se convierte en una Idol De una agencia pequeñita, grandota Lo que sea y debuta Hermanas No se olviden de una Por lo menos échenos el gran saludo Decir Ay yo me acuerdo de esa vieja loca Que yo veía sus videos Ahora hermanas agencias de K-Pop Si en algún punto Ustedes buscan trainers en Latinoamérica Miren una puede adelgazar Lo de menos es adelgazar Lo de menos es de que me hagan la operación De donde ustedes quieran Pues no se les olvide mirar para acá también hermana Y hablando de veneno El siguiente tema Porque resulta Que esta semana se armó el bardo Entre los fans de Adele Y ARMY Y ustedes dirán ¿Cómo? ¿Cómo crees? Yo cuando lo leí Miren hermanos Yo andaba bien tranquila por allá En el internet En el Twitter Cuando veo que Hashtag Adele tendencia Y yo dije ¿What? ¿Cómo es que mi comadre ya va a sacar nuevo álbum? Ah porque para los que no sepan Soy súper fan de Adele Entonces dije Ay la Adele ya va a sacar álbum Adelgazó Luego terminó con su marido Se nos vienen unos rolononones Rompecorazones Perrísimos Y cuando entro Hermanos Chueca que ve Me doy cuenta que ARMY Se estaba agarrando de la peluca Con los fans de Adele Y yo dije No señora no A mi Adele no me la toca nadie Así no 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 Adele es intocable Adele es la patrona No señora A ver que está pasando Ahora porque Yo dije Ay no me vayan a cancelar Adele Que dijo la señora Que pasó Porque ARMY contra Adele No hermanas Nada de eso Resulta que todo este pedo Inicio porque ARMY quiere superar el record Que tiene actualmente Adele con el video musical Que más rápido Llegó a las mil millones De reproducciones Por allá del año 2015 Adele lanzó Su tan icónico Su tan Mundialmente exitoso tema Hello Hello Hola como estás Te llamo desde otro lado De la ciudad En ese año En el 2015 Adele fue de que La artista Número uno Ganó un chingo de Grammys Se los dedicó A la Beyoncé Lloró en los Grammys Porque Beyoncé no ganó Todo el mundo la criticó Pero mi comadre Salió así con los Grammys Ese año Adele rompió varios récords Con su video para Hello Primero se convirtió en el video Con más vistas Dentro de sus primeras 24 horas Con 27.7 millones de vistas Ustedes dirán Ay bien poquitas Pero hermanas Era 2015 En 2015 El internet no era Lo que es ahorita Y en 2015 El tema de que hubiera videos Con muchas vistas En sus primeras 24 horas No era tan relevante Pero también 87 días después De que saliera Hello Se convirtió En el video musical Que más rápido Logró llegar A las mil millones De reproducciones Dentro de YouTube Quitándole el trono A PSY A la poderosísima PSY Que tenía el trono Desde el año 2012 Por primera vez En la historia de YouTube Un video musical Tenía mil millones De reproducciones Y había sido La hermana PSY Con Gamnam Style Desde el 2012 Al 2015 Cuando llegó a Adele Y le dijo Hermana ya estuviste Mucho tiempo en el trono Ahora es para mí Pues resulta que Desde el año 2015 Nadie ha roto El récord Que tiene Adele De haber logrado Los mil millones De reproducciones En 87 días Dos meses Y 25 26 días Aproximadamente Y ustedes dirán Ajá sí Y dónde entra ARMY Dónde entra BTS Porque el pedo Ah pues hermanas Ahí viene Recordarán que la semana pasada BTS lanzó Dynamite El single Totalmente en inglés Que estaban preparando Y que Hermanas Sea lo que sea De cada quien ARMY Rompió el internet Con las reproducciones Con colocarlo en tendencia Número uno En todo el mundo Con las ventas Las descargas BTS fue el rey del internet Con el lanzamiento De Dynamite Todo mundo estaba hablando De los récords Y de el hito histórico Que estaba creando BTS Y su fandom Con este nuevo lanzamiento Pero hay un récord Comadres Que todavía le falta Romper a ARMY Y es justamente El vídeo musical Que más rápido Llegue a los mil millones De reproducciones Récord Que le pertenece A Dell Ahora entienden Cómo surge la ecuación Pues entonces ARMY dijo ¡Ay hermanas! Todas a reproducir Y tenemos Como meta Un mes En un mes El vídeo musical De Dynamite Tiene que llegar A los mil millones De reproducciones Quitándole el récord Al vídeo musical Que tenga actualmente Ese título Aquí es donde se arma Todo el desmadre En Twitter Comadres Porque ARMY En ningún momento Le tiró mala onda A Dell Tampoco comentarios negativos Ni tampoco estaban comparando A BTS con Dell Porque si nos vamos a comparaciones Son dos artistas Totalmente diferentes En dos contextos Totalmente diferentes El tiempo en el que A Dell logró este récord El récord lo consiguió De una manera distinta A la forma en la que Quiere conseguir el récord Ahorita ARMY Entonces Hablamos de Artistas Totalmente talentosos Dos artistas Totalmente diferentes Y que hermanas Yo cuando vi este pleito Dije ¡No! Porque yo amo a BTS Pero también amo a Dell A Dell es mi patrona De los corazones rotos Entonces no me ¡No me toquen a Dell! ¡No señora! ¡No me hiciela! Con a Dell no te vas a meter Entonces yo si estaba Muy estresado Porque dije ¡Ay no! Por favor Que esto no vaya a escalar A dimensiones más grandes O sea No vayamos a hacer Que entonces Los medios de comunicación Empiecen a decir Que Adele Se peleó con BTS O que BTS Se peleó con Adele Cuando era meramente Un tema de fandoms Y es que la confusión salió Porque como el récord Le pertenece a Adele Entonces los ARMY decían Hay que empezar a reproducir Para pues romper el récord Que Adele ya había roto Ahí fue donde empezó A involucrarse El nombre de Adele Y entonces Cuando ARMY Empezó a mencionar a Adele Pues se hizo tendencia Y cuando los fans de Adele Vieron esto Dijeron No señoras El récord es de Adele Y nadie va a poder Quitarle ese récord Adele Y entonces empezó Una serie de comentarios De Entran las ARMY Y empiezan A atacar A los fans de Adele Porque los fans de Adele Estaban diciendo Que nadie puede quitarle Ese récord Adele Y que había comentarios También muy fuera del lugar Donde pues expresaban Muy feo De BTS Tachándolos De El chiste Que todo mundo hace Ay Escuchas música de chinos Y es como Ya siéntese señora Es música de coreanos Por favor Entonces había muchos comentarios También en ese sentido Insultando A BTS Por su apariencia Y haciendo uso De los estereotipos Para la comunidad asiática Pero mis comadres ERMY Tampoco se dejaron Y empezaron a atacar A los fans de Adele Y entonces Ahí fue donde se armó El desmadre Al final de cuentas Este pedo ya no terminó Llegando a mayores Dios quiera Y Adele no se haya enterado Ni tampoco BTS Porque yo En mi corazón Guardo una colaboración Entre mi comadre Adele Y mi comadre Junko Regresando al tema Pues resulta que Eso fue lo que sucedió El fandom de BTS Está buscando romper El récord Que tiene actualmente Adele Al final de cuentas No tiene nada de malo Romper un récord Que le pertenece A alguien más Porque si Como lo dicen mis comadres ARMY Los récords Se hicieron para romperse Para superarse Y en su momento El récord le perteneció A PSY Llegó a Adele Se lo quitó Y ahorita Si es que BTS Logra llegar a esa cantidad De vistas En muy poco tiempo Pues se lo quita a Adele Y seguramente Dentro de un año Dentro de dos años Va a llegar otro grupo O posiblemente El otro mes O esta semana Haya otro grupo Que le quite Ese récord A BTS Recordemos que Estamos viviendo En un tiempo En el que El internet Va así Comadres Las tendencias No duran Más de 15 minutos Mientras Un récord Se está rompiendo Aquí atrás Ya se está rompiendo Otro Entonces No hay por qué Hacer pedo Por esto Comadres Lo que si está mal Es empezar ya A atacar a los artistas Basándose En cosas Nefastas Como su aspecto físico Como estereotipos Que han marcado A las comunidades A las que pertenecen Esos artistas O hablar mal De su trabajo Desprestigiar su trabajo Compararlos Hermanas No Yo estaba bien O sea Porque si me metí A leer todo en Twitter Y dije Ay hermanas Armin No hagan caso Si quieren romper el récord Pues no se estén peleando Mejor toda esa energía Que están gastando En pelearse Con esta gente Pues ocúpenla Para reproducir O yo que se Saben Si lo van a romper Rompalo Y no estén haciendo O sea Como de que No le estén dando importancia A cosas que surjan en internet Porque pues al final de cuentas Tampoco se le puede dar gusto A todo mundo Comadres Cuando lance música Adele Todo mundo va a hablar De mi comadre Porque pues Es Adele hermano Así que Pues es Adele En eso si estoy de acuerdo Adele es Adele Comadres Hermanas Y siguiendo con temas De mis comadres de BTS Pues resulta que esta semana El fandom de BTS Se dio cuenta Que habían plagiado Una de las canciones De Suga Su más reciente lanzamiento De su mixtape Aquí les voy a poner el nombre Porque es un nombre bien complicado Y yo no lo puedo pronunciar Ya saben que si yo Español No puedo pronunciar Ahora imagínense Este nombre De huachita De huachita Como se pronuncia Como se pronuncia hermanas Saben que yo soy pendeja Para pronunciar Hay un cantante De Ucrania Un cantante ucraniano Llamado Alex Black Alex Black Que pues subió una canción A todas sus redes sociales A su YouTube Spotify SoundCloud Deezer iTunes Instagram Una canción Que se llamaba 10K Y entonces El fandom de BTS Army Lo encontró Y todas dijeron What Como que esto Me parece muy Muy conocido Como que este sonido Es muy parecido Algo que yo ya he escuchado Y tras hermanas Que se dan cuenta Que esta canción Estaba utilizando La instrumental De la canción De Suga De su más reciente lanzamiento Como solista Y entonces El fandom dijo No cariño No señora Esto se llama plagio Esto se llama robo Y entonces Sabes que Te vamos a denunciar Con Vigit Entertainment Y empezó A hacerse tendencia El tema Todo el fandom Ya saben que Cuando Army Se une Tumban cualquier evento Entonces yo Luego miedo Me da de que Me vayan a tumbar El evento A mi también Hermanos Saben que yo Soy parte de ustedes Las adoro Y las amo No me tumben El evento Pues bueno Resulta que Army Se unió Y empezaron a mandar Las denuncias Y las peticiones A Vigit Entertainment Para que revisara Esta situación Y para que le dieran Una solución O para que le informara Al fandom A ver que pedo Si el señor Había comprado Los derechos De las canciones O pues si Se la estaba plagiando Yo la verdad Es que si la fui A escuchar Hermanas Y todo el sample O el sample Que trae La canción La instrumental Los sonidos De música tradicional De Corea Pues si eran Hermanas Idénticos También El rap Que hacía Esta persona Era muy idéntico Al de Suga Incluso Había palabras Que se parecían Un montón O sea Hasta terminaban En las mismas Sílabas Y yo dejé Uy hermana No sabes En el pedo Que te fuiste a meter No sabes Cómo O sea No sabes Hermana En el alacrán Que te acabas De echar Al pecho Hermana Corre Huye Porque te van A cancelar Hermana Y hecho y dicho Comadres Mis hermanas Pues movieron Mar y tierra Para que VHT se enterara De esto Lo que se supo Después A través De las redes Sociales De este chico Llamado Alex Black Es que VHT si le mandó Un correo Diciéndole Oye comadre Pues nos dimos Cuenta Que en tu canción Estás utilizando Contenido Propiedad De este artista De esta canción Y pues Te pedimos Que la quites De las plataformas Para no causar Más problemas Y pues entonces Este chico Subió una Subió una captura De pantalla A su cuenta De Instagram Diciendo Ay no es posible Que esta gran agencia Que como es tan poderosa Cree que tiene el derecho De hacer menos A los pequeños creadores No mi cielo No es que se crea Mucho Y que crea Tener el derecho Tiene el derecho Comadre Así sea una agencia Grande O una agencia pequeña Si tu estás robándote O estás haciendo uso De manera ilegal Del contenido Protegido por ellos Pues claro Que te van a decir Quita la vieja Sonsa Pues porque no lo puedes Usar así Y menos puedes Comercializar con él Hermana Conocimiento básico De leyes Te pueden meter Al bote Por eso Hermana El chico dio de baja De todos los sitios Donde había subido Su canción La bajó Antes de que todo Esto sucediera Antes de que hubiera Una solución Army hizo Todo Hizo todo Para que VHT se enterara De esto Hizo tendencias En Instagram En Facebook En Twitter Denunció por todos Lados Y por todos los medios Esta situación Le mandaron correos A SoundCloud A Spotify Para que bajara Este contenido Porque pues estaban Plagiando a Suga Baja su contenido De todas las plataformas A excepción de YouTube Donde primero lo bajó Y luego lo volvió a subir Y entonces El fandom dijo ¡Ah! 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 No quieres entender No quieres entender Y siguieron Denunciándolo Y diciéndole a VHTG ¿Sabes qué? Mira VHTG Ya le avisaste Y la señora No hace caso Lo sigue subiendo A YouTube Entonces pues Aplícate Porque te están Viendo la cara Actualmente El video El video De esta canción El sonido De la canción Ya no está En YouTube Ya no está Dentro de la cuenta Oficial De esta persona Ya lo bajó No sabemos Si hubo Algún tipo De acuerdo Si VHTG Además de ese Correo Que le mandaron Le notificaron De alguna otra Situación Eso no lo sabemos Yo quise entrar A su Instagram Pero su Instagram Ya es privado Comadre Seguramente hubo Muchos ARMY Que le fueron a dejar Mucho odio Que yo entiendo Hermanas Entiendo Que quieran defender El trabajo De los integrantes De BTS Y está bien Lo siento Que no se debe De cruzar La línea De denunciar Y hacer Que VHTGM Se entere De esta situación Allá insultar Y empezar A atacar A esa persona O sea No atacó A nadie Y si ya me imagino La cantidad De comentarios Que habrá recibido Porque hay Porque hay mucha Gente Dentro De los fandoms De K-pop Que no se mide En lo que dice Y se los digo Porque me lo han mandado A mi también O sea A mi me han insultado De la peor manera Que no se pueden imaginar Creo que No se debe de cruzar Ese límite Porque al final de cuentas La que se va a terminar Encargando de este pedo Va a ser la agencia La agencia verá Si se encarga O no De esa situación El fandom Ya cumplió No creo correcto Irle a dejar Comentarios negativos Por más Plagio que haya hecho Por más robo Que haya hecho De una melodía O de lo que sea Pues no se vale Ir a insultar A una persona O desearle cosas Bien horribles Porque pues igual Hermanas O sea Como nos vemos Nosotros como fans Con ese tipo de actitudes Ahora Por otro lado Dentro de las capturas De pantalla Que este artista Que este cantante Adjuntó a su Instagram Y en sus historias También ponía Que él había comprado Los derechos De esta canción Cosa que Vigit Jemen No ha aclarado Porque En su captura De pantalla Que puso En Instagram Puso Lo que les digo Que esta agencia Le había bajado Su contenido Porque es una agencia Muy poderosa Y que pues Chalala Chalala Pero también dice No entiendo Por qué Hicieron esto Si yo compré Los derechos Del instrumental Yo compré Los derechos De la canción Y tengo pruebas Además La letra Es creación mía El rap Es creación mía Lo que yo compré Fue la instrumental Entonces Como de que Pues ajá hermanas No se sabe Porque si compró La instrumental Si compró Los derechos Para hacer uso Comercial De esta canción Pues entonces Si No está plagiando Nada Y quien tendría Que salir A dar una disculpa Al fandom Sería Vigit Jemen Una Una Por no salir Si va a reclamar Y va a reclamar Lo que es suyo Porque es su trabajo Porque es el trabajo De uno de sus artistas Se acuerdan De lo que pasó Con la chipichacha Que la chipichacha Decía Ay no Yo nada más Tomé la instrumental Y la base De una de las canciones De ese grupo Cuando plagió A 21 Pero la letra Es de mi autoría Si comadre Pues canta tu letra Sin el sonido Porque el sonido El instrumental Las bases Son de este grupo Lo mismo Para este chico Así tu hayas escrito La letra Y hayas creado Una nueva historia Con tu letra Pero pues estás Utilizando el instrumental De alguien Que ya lo registró Y que le pertenece Y que es su trabajo Entonces Pues hermana Tu podrás cantar tu letra Pero pues sin la música Porque la música No es tuya Eso si no compraste Los derechos Ahora Si los compró Comadres Les digo Big Hit Entertainment Tendría que salir A dar Una explicación Al fandom Porque pues también Se hizo todo un desmadre Con todo esto Hermana Tampoco te puedes Voltear la peluca Y hacer como que No pasó nada Porque Hermana Pues resulta Que hablando de Dynamite Estos últimos días Se reveló A través de Big Hit Entertainment Que Dynamite Va a traer Dos nuevos remixes Un remix Para la alberca Y un remix tropical Algo así como Un perreo muy tropical Muy al estilo De Latinoamérica Ay que por cierto Le pusieron subtítulos En español esta vez Al video de Dynamite Lo cual Hermana Gracias por acordarte De nosotros Ahora nada más Falta Que le pongas subtítulos En español A The Sub Porque lo quiero ver De manera legal Y a Que agregues el español A la Weverse No seas culera No nos hagas esto Y ya para terminar Con este video Yo sé Yo sé que hablamos Mucho de BTS Pero les está encantando La chisme Si o no Pues resulta Que Jin Comadre Jin fue tendencia A través de Twitter Varios de ustedes Me pidieron que hablara Yo de esta situación Y que todo esto También ya se los platiqué En un en vivo En Instagram Ahí les platiqué Más o menos Porque no estaba Yo de acuerdo Resulta Que se lanzaron Los remixes De Dynamite Y para los remixes De Dynamite Para que el tiempo De la canción Estuviera dentro Del límite De lo que se podía Incluir dentro Del single Pues acortaron Varias partes Y una de las partes Que más acortaron Fueron las líneas De Jin Jin no aparece En los remixes Las partes que canta Jin No aparecen Y entonces El fandom dijo Ay no Ya Basta Basta De que le hagas La gatada A Jin Porque Esta no es La primera vez Que pasa Algo como esto Con Jin En anteriores lanzamientos También La distribución De líneas No es la más Equitativa Y siempre Jin Termina con menos líneas Además de eso En la merch De Big Hit Entertainment Pues Jin Es el que tiene Menos merch Por ejemplo En los photobooks Que son estos libros De fotos Jin siempre aparece En las uniciones De las páginas Entonces Jin No se ve De manera completa O siempre Big Hit Entertainment Le hace alguna Gatada A Jin Basta de esto Y te vamos a mandar Un carrito de protesta Misiela Hubo un grupo de fans Hubo un grupo de armies Que se organizó Junto a su dinerito Contrató un carrito Y le pusieron la protesta Y que lo mandan A las oficinas De Big Hit Entertainment Hermanas Inmediatamente Esto se volvió Tendencia En Corea del Sur Porque Por ahí Andaba Dispatch Rondando Hizo todo un artículo Pues evidenciando Como el fandom Se da cuenta De el maltrato De la agencia Hacia Jin Muchos army Dijeron No hermanas Esto no lo debieron De haber hecho Porque Pues avergonzaron A Jin En varias ocasiones Los integrantes De BTS Ya habían mencionado Este tipo de situaciones Y cuando les preguntaron Acerca de la distribución De líneas Si se sentían Mal O si Se enojaban Cuando A alguno De los integrantes No le tocaban Muchas líneas En una canción Ellos dijeron Que no tenían Problema con eso Que ellos No les importaba Esa situación Que ellos Siempre Estaban De la mejor manera Resolviendo Ese tipo de temas Y que la verdad Es que no es Un tema Que les quite el sueño Básicamente Los integrantes De BTS No le dan importancia A la distribución De líneas Entonces Muchos army Dijeron Si los chicos No le están dando Importancia Como porque El fandom Le tiene que Ir a mandar Un carrito Para evidenciar Y además Poner en vergüenza A Jin Porque ahí va Otra cosa Hermana Jin Ha sufrido De algunas Inseguridades Y entonces El fandom Dijo Están viendo Que Jin Sufre de inseguridades Y que este tipo De situaciones Le provoca Incomodidad Y todavía Van y mandan Un carrito Con su foto Y todavía Con un texto Reclamándole A Vigite De Jemen Muchos army Dentro del fandom Pues empezaron A mostrar Su inconformidad Con que un grupo De fans Haya actuado De esta manera En nombre De todo el fandom Y haya mandado Ese carrito Aquí abajo En los comentarios Ustedes Díganme Que opinan De esta situación Que opinan De todos los chismes Que contamos El día de hoy La verdad es que Tenía muchas ganas De hacer este video Hablando de todos Estos temas Porque varios De ustedes Que son army Me estuvieron Mando y mande Toda la información Hermanas No crean Que no las leo Si las leo Pero pues Tengo que darme Mi tiempo Para armar Los videos Comadres Porque tampoco Voy a venir Dos y con Aquí a la internet Y al rato Equivocada La vieja Hasta aquí El video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Aquí abajo Les dejo los links Para que vayan Y me sigan En todas mis redes sociales Recuerden que Yo soy Shiro Esto fue Chisme coreano Mañana hay video Nueva Comadres Porque ahorita mismo Voy a grabar otro video Así que Estén al pendiente De todo lo que voy a estar subiendo En todas mis redes sociales En este canal Que es el principal Chisme coreano Shiro de Shiro no Yume En mi canal De noticias de BTS Dashie Runrun Que también tengo Mi nuevo canal De Blackpink Para que vayan Y me sigan Les voy a dejar el link Aquí abajo En la caja de descripción Y mi canal De vlogs de viajes Que ahorita Está inactivo Porque pues Pandemia Comadres Pero Vayan a ver Todos los videos Que tengo ahí Reproduzcanlos Un chingo de veces Déjenlos reproduciendo 10, 20 veces Comadres Échenme la mano Con eso No sean culeras Hermanas Necesitamos Y pues nada Bye bye Pa Chao Chao